... Comenzamos en la sesión de la mañana del encuentro internacional de Ciencia y Universidad, Uniciencia 2011, con una mesa que pretende elaborar o debatir, generar un marco de análisis filosófico materialista sobre, por una parte, el papel de la estructura de la idea de la ciencia y de su desarrollo en el mundo actual y, desde otro ámbito, su papel y relación con la universidad. Bajo el título de la crisis de la universidad pública, recorte social, marxismo y el debate de la ciencia, tecnología y sociedad. Para ello, contamos de esta manera con nosotros, con Carlos París, militante del partido conocido y, además, catedrático y mérito de la filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, que cuenta con un largo y extenso trabajo de publicaciones, con artículos conocidos como el de ciencia y lucha de clases, que ha sido un clásico, además, con los que muchos marxistas en este país nos hemos formado a lo largo de los años, publicado en la revista Argumentos, y otra serie de trabajos de carácter académico, como Mundo Técnico y Existencia Auténtica, El Quijote y Fausto, Crítica de la Civilización y el Animal Cultural. También, por otra parte, intervendrá Pablo Huerga Melcón, profesor de enseñanza secundaria, y, además, ha publicado varios trabajos, en particular, con una tesis doctoral sobre el Congreso de Ciencia de 1931, en un estudio sobre la relación entre filosofía y ciencia, y los trabajos que presentaron la delegación soviética, particularmente con el desarrollo sobre Boris Gessen, pero que, después, ha ido desarrollando otra serie de trabajos con el tiempo, como el caso del libro publicado en Viejo Topo, que piensa en ello sobre ciencia, tecnología y sociedad, además de toda una serie de trabajos sobre técnica, tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, yo, bueno, sin querer prolongarme más, hoy paso la palabra a Carlos París y agradecerle hoy su presencia con todos nosotros. Bueno, en primer lugar, quiero felicitar a los organizadores de este encuentro por habernos reunido para un tema tan importante como es, precisamente, a PENCE que tiene que jugar, el mundo de la investigación científica, de la cultura, el desarrollo de la técnica y la universidad en la transformación de nuestra sociedad. Creo que este es un tema capital, los que nos encontramos aquí reunidos, es un tema sobre el cual hemos reflexionado, en el cual hemos luchado durante largo tiempo y creo que es un acierto haber, por lo tanto, planteado esto como motivo de esta reunión. Deseo, por lo tanto, agradecer también a los organizadores la invitación que me han hecho para venir aquí y a todos los aquí presentes que me han dado también la oportunidad de encontrar caras conocidas de amigas y amigos que hace mucho tiempo que yo no venía. Y sin más preámbulos vamos a entrar en el tema. Bueno, el punto de partida de esta reflexión que yo creo es el hecho de que tanto la ciencia como la técnica han motivado enormes esperanzas en el desarrollo de la modernidad. La ciencia evidentemente nace, la época de la modernidad se constituye, en cierto, desde precursores como Leonardo da Vinci, se constituye también en los talleres de Renacimiento y encontrará un camino fundamental a lo largo de toda nuestra historia moderna. Gastón Bachelard, de Nouvelle-Écris-Antifique, pensador dialéctico, decía que se puede poner en duda el progreso que se ha discutido, el progreso moral, el progreso jurídico, el progreso artístico, pero hay un progreso que escapa a todo el cuestionamiento, y es el progreso científico. Y es cierto, pero el progreso científico no ha sido solamente un desarrollo interno, sino que el progreso científico también ha sido la base para pensar en determinados movimientos durante la época moderna que podía ser el eje de una transformación social, que podía ser el fundamento para crear una nueva sociedad, no solamente más ilustrada, sino también más justa. Si vemos ya en los primeros tiempos de la modernidad lo que, por ejemplo, dicen Descartes o Bacon, me permito recordar cómo Descartes decía que gracias a una nueva filosofía práctica distinta de la que se enseñan las escuelas, este párrafo famoso, el filósofo que hay aquí lo recordarán perfectamente, conseguiremos, gracias a esta filosofía práctica que equivale a la ciencia moderna y que se inspira en el conocimiento de los artesanos, y no en vieja filosofía que se enseñan en las escuelas, conseguiremos gozar sin trabajo de los frutos de la Tierra y además perfeccionar al ser humano gracias a la medicina, ¿por qué? que gracias a la medicina tanto el cuerpo como el espíritu del ser humano pueden desarrollarse. Aquí pues se abre, como vemos, desde Descartes se abre esta esperanza de que se va a transformar la humanidad y que la gente transformadora va a ser la ciencia. Podríamos recordar también a Bacon cuando en el Niño Atlántico Bacon presenta una sociedad mejor cuyo eje es precisamente la ciencia, la casa de Salomón como la titula. Y esto florece sobre todo con el movimiento de la ilustración. La idea básica del movimiento de la ilustración es precisamente que gracias a la difusión de la enseñanza y de la cultura, gracias a la imprenta y gracias a las escuelas se va a poder crear una nueva humanidad y que esta humanidad será la más justa. En España esta ilustración independientemente de las figuras ilustradas como joellanos, etc., pero tuvo una importante proyección en la creación de la institución libre de enseñanza. Podemos decir que la institución libre de enseñanza voy a referir brevemente porque son muchos puntos los que podríamos aducir en esta reflexión. El institución libre de enseñanza pensó que también la manera de renovar aquella España en crisis, aquella España insatisfactoria del siglo XIX de la cual se quería salir hacia tiempos mejores era precisamente la difusión de la enseñanza y la difusión de la cultura en general. Y además es curioso cómo Giner en este sentido la figura del institución libre se separó completamente de la política porque él decía que no había que tener esa fe supersticiosa en la gaceta como se llamaba el boletín oficial de aquella época. Renunciamos a la fe supersticiosa en la gaceta, a la legislación, a la política y difundamos la educación y la cultura. Y aquí en el trabajo este que se ha recordado ahora sobre la lucha de clases yo me refiero también a dos figuras de modo de ver que serían también representativas de esta idea de que a través de la cultura se transforma la sociedad que serían las figuras de Ortega y de Azaña. Ortega como tantos intelectuales españoles desde el 98 piensa que su labor es una labor de compromiso con la sociedad y Ortega considera que no solamente está haciendo una obra filosófica sino una obra de transformación de la sociedad. Incluso llega a pensar en uno de sus escritos que él va a ser el que puede resolver la crisis de su vida que no es la crisis actual que estamos padeciendo pero sí la ve como una pero claro no se le ocurre pensar otra cosa sino que va a resolver la crisis gracias al razo vitalismo que sustituirá la cera razón físico-matemática idea como vemos que tan ingenua que me ha dejado resultar pintoresca el razo vitalismo como solución de la crisis. Y la figura de Azaña no me voy a entender ahora en ella pero yo también las cosas que he escrito sobre Azaña considero que el gran error de Azaña fue el ser un intelectual que tenía una idea de España en su cabeza y desconocía completamente la lucha de clases y esto es lo que se expresa de una manera muy trágica en la violada de Benítez Albrón cuando Ortega se siente cuando Azaña se siente desbordado trágicamente. Bueno esta idea de la ilustración de resolver los problemas sociales de mejorar la humanidad a través de una cultura que hemos visto ha tenido expresiones muy variadas a hablar por la modernidad realmente fue sometida a una crítica aguda por Marx que todos ustedes conocerán en la ideología alemana. La idea de que cambiando las ideas se cambia también la sociedad no deja de ser una idea de ejemplo y yo siempre recuerdo al respecto porque me parece que es una ocurrencia sumamente graciosa además cuando habla de aquel individuo que se ahogó porque se creía que para no ahogarse no hacía falta aprender a nadar sino desterrar la idea de gravedad de su cabeza y el pobre creció trágicamente ahogado esta crítica de Marx a la pretensión de que a través de las ideas se gobierna la realidad y se guía es una situación verdaderamente equivocada y entonces después de esta fe tan enorme en el desarrollo de la ciencia a través de los ilustrados de los primeros filósofos modernos etc en que situación nos encontramos y aquí me gustaría recoger una frase escrita hace décadas pero que creo que diversamente tiene plena actualidad el grupo de científicos estadounidenses reunidos con el nombre con la revista The Science for the People escribió la ciencia es inevitablemente política y en el contexto del capitalismo americano contemporáneo contribuye ampliamente a la explotación y opresión de la mayoría de la gente este juicio es absolutamente contundente y es una refutación plena entonces de aquellas esperanzas que pensaban que la ciencia iba a resolver los grandes problemas de la humanidad y la ciencia pasemos a la tecnología dos cosas evidentemente profundamente unidas la ciencia y la técnica y veamos lo que ha ocurrido en los últimos tiempos todo lo largo de la culminación de este desarrollo tecnológico cada característica de la modernidad se han materializado los que parecían sueños utópicos recordemos a Julio Verde pero claro el viaje a la luna el submarino todo aquello que Julio Verde imaginaba como proyectos fantásticos divertidos se ha hecho realidad hoy día se ha conquistado el espacio realizan experimentos por el espacio submarinos además armados de armas nucleares recorren la tierra y se ha transformado la vida cotidiana ahora mismo me están pidiendo el email para comunicar la vida cotidiana con la televisión con las nuevas tecnologías ha sufrido una profunda transformación pero claro aquí nos encontramos con que han ocurrido algunos hechos que son importantes y que son aquellos sobre los cuales querría llevar nuestra reflexión crítica la ciencia en efecto sería complejo pero fundamentalmente nace de un impulso teórico del impulso del conocer es el que anima en realidad a Galileo cuando Galileo utiliza la técnica de su época el anteojo y se pone a explorar los cielos y hace descubrimientos que transforman la imagen de la realidad astronómica de su época lo hace fundamentalmente por la voluntad de saber esta voluntad de saber satisfacer el instinto humano del conocimiento del desarrollar esta potencia nuestra cognoscitiva yo creo que ha sido el gran impulso de la ciencia moderna bueno ciertamente unido también a la técnica yo suelo decir en este sentido que los griegos para los cuales la teoría era la realización máxima del ser humano para estos filósofos griegos recordemos el principio de la nota física de Aristóteles el gozo del conocimiento que les refiere al órgano de la vista pero esta exaltación del conocimiento que encontramos entre los griegos no va unida en cambio a la idea de la manualidad es la teoría pura por ello Grecia produjo una gran matemática una gran filosofía pero en cambio la ciencia se desarrolló hasta los tiempos de Arquímedes está muy tardíamente ¿por qué? porque el trabajo manual era algo propio de los esclavos y de las mujeres en la sociedad clasista de Grecia entonces en la época moderna la gran clave de la revolución científica de que se inicia en la modernidad es precisamente la unión de esta tradición griega del conocimiento desintestado pero al mismo tiempo la exaltación de la manualidad algo que cambia si vemos nuestras dos fuentes originarias de nuestra cultura el mundo griego y el mundo hebreo y la Biblia en cambio aquí en la Biblia si hay una exaltación de la manualidad el ser humano es crear esto esto precisamente para completar el jardín de Denke el segundo relato de Janes el creador ha dejado incompleto de modo que este impulso de saber unido a la manualidad son los dos factores que crean esta ciencia moderna que no es el laboratorio sino la recreación de la naturaleza Galileo visitaba los arsenales los talleres aprendió de los artesanos de Leonardo da Vinci el precursor de la ciencia moderna era como decía yo antes en los talleres desde el nacimiento se forma la ciencia porque es la idea de que la naturaleza solo la conocemos cuando la la recreamos de manera que nació en este sentido pero sin embargo la trayectoria de la ciencia tiene un momento a mi modo de ver crítico cuando se pasa de lo que Menford llamaba la revolución paleotécnica a la revolución neotécnica en el último tercio del siglo XIX se produce la gran revolución que supone primero a supuestro ya a principio la termodinámica y luego el electromagnetismo se descubre todo un mundo de realidades que trascienden la pura mecánica que había centrado la física anterior aparecen en realidad los campos electromagnéticos las nuevas energías que se van estudiando y entonces hay una relación nueva entre ciencia y técnica porque la técnica había sido los grandes desarrollos técnicos también ha sido gran parte obra de los artesanos que son los que metan la máquina de vapor por ejemplo pero ahora en cambio la ciencia se va a convertir en la base de la tecnología porque la ciencia es la que realmente nos aporta este conocimiento de una nueva realidad que es la que será la base precisamente entonces de todas estas innovaciones que se van a producir desde el siglo XIX fines del siglo XIX siglo XX y siglo XXI gracias al descubrimiento de los campos electromagnéticos gracias a toda esta otra nueva realidad que ha aparecido durante los seres humanos pero claro cuando la ciencia se convierte en la base de la tecnología ¿qué es lo que ocurrirá entonces? que los grandes poderes económicos y militares caerán como aves de presa sobre la ciencia sobre el desarrollo científico y el desarrollo científico perderá su función de servir al enriquecimiento de la mente humana lo seguirá manteniendo naturalmente pero se supeditará la práctica de la ciencia se supeditará los intereses dobles mercantiles y militares entonces en la historia de la universidad hay un momento muy importante que es la creación de la universidad John Hopkins la universidad alemana era una universidad que esto también es libro otro libro mío sobre la universidad la universidad alemana era la universidad de la teoría pura ahora la universidad John Hopkins será calificada por Freitner como la estación de servicio de las necesidades sociales es decir la universidad será para resolver las necesidades sociales no la necesidad del conocimiento que había animado la ciencia moderna sino la nueva necesidad y que se producirá toda una transformación porque si vemos entonces la organización de la investigación será organización en grandes equipos equipos que requieren una financiación y esta financiación metralada por las empresas y por las industrias militares cuando yo escribí la crítica a la civilización nuclear que se ha recordado ahora me acuerdo que las tres cuartas partes de la investigación y desarrollo en Estados Unidos se dedicaban a fines militares después esto descendió relativamente cuando acabó la guerra fría pero volvió a incrementarse y ahora ahí están los mismos de Stiglitz y de otros gastos militares en Estados Unidos que son enormes nosotros que han desarrollado las guerras de Italia de modo que de alguna manera esta es la situación que nos encontramos y podríamos decir porque también es un tema que aquí surgía que el plan Bolonia es precisamente la consagración de este tipo de universidad no una universidad dedicada a la formación general el desarrollo de la inteligencia sino una universidad dedicada a formar mediante máster especialistas que sean útiles para la creación de la empresa el resultado pues porque ahora querría hacer un comentario que me parece importante sobre sobre más he señalado anteriormente la manera en que critica con acierto la ideología alemana la idea la ideología alemana de que gracias al desarrollo de la ciencia y del pensamiento vamos a transformar la realidad Marx ve en cambio la clave del desarrollo en la infraestructura en el desarrollo técnico pero aquí el no deber también comete otro error y es el pensar y de hecho los resultados están ahí que el desarrollo de las fuerzas productivas iba a conducirnos hacia el socialismo y como antes comentaba hemos asistido en el desarrollo enorme de las fuerzas productivas desde fines del siglo XIX hasta el XX culminando todo el esfuerzo de desarrollo de la modernidad pero este desarrollo de las fuerzas productivas no nos ha conducido al socialismo sino que nos ha conducido al revés a un mayor poder del capitalismo en donde manifiesta a este enorme poder actualmente de la técnica tenemos por una parte las técnicas de bélica las técnicas de destrucción que desde la energía desde la bomba atómica o bomba nuclear han ido recorriendo a lo largo de la guerra fría caminos más increíbles pasando las proyectiles de cabezas múltiples etcétera etcétera todo este enorme desarrollo tecnológico y que ahora está proyectándose en las guerras que han organizado los Estados Unidos y la OTAN según sus intereses de carácter militar de modo que por una parte tenemos este enorme desarrollo un potencial destructivo inmenso y por otra parte tenemos también un desarrollo del control de la ciudadanía del control de los seres humanos este es un un control doble diríamos el control el más directo es el control policíaco gracias a los satélites se pueden leer las matrículas de los coches gracias a los técnicas de control y de observación realmente estamos sometidos a una vigilancia tremenda a todos los ciudadanos y además de esto se dominan las noticias de la gente a través del control de los grandes medios de comunicación bueno primero ya la prensa fue aquella en que tenía tanta fe la ilustración fue siendo destruida la prensa de izquierdas hay todo un libro de Chomsky que ante como en el siglo XIX la prensa de izquierdas es una prensa que resulta unida y hoy día además tenemos la influencia enorme de la televisión en el último libro mío me ocupo precisamente ampliamente de los medios de comunicación y de su influencia y un libro que se llama Ética Radical que saldrá dentro de unos meses y se saldrá corregiendo las pruebas de modo que tenemos este tipo de control doble por una parte el policíaco y por otra parte el control de la información gracias al cual se consigue lo que he designado muchas veces como la domesticación de las masas contraponiendo a la prevención de las masas de que hablaba Ortega en su época además es curioso porque este libro de Ortega se publica en el año 30 y la idea central del libro es que las masas están accediendo a bienes que antes eran para una minoría solamente y esto lo escribe justamente en los momentos de la crisis esto revela hasta que punto a veces nuestros intelectuales y pensadores no se enteran de aquello que estaba ocurriendo a su alrededor de cerrarlos en su torre de magia bueno pues esto nos sitúa pues ante una necesidad de replantearnos lo que es la ciencia y lo que es la técnica yo había claro el error fundamental que yo diría tanto de las ideas ilustradas de la ciencia como clave como de la misma idea marxista del desarrollo de las otras productivas como base para la caída del capitalismo y la llegada del socialismo está determinada por lo siguiente por la idea de que el desarrollo de la ciencia y de la técnica es un desarrollo intrínseco es un desarrollo que será unilateralmente por la propia fuerza de la ciencia que va creciendo aquí por la propia fuerza del desarrollo y que además es determinante de otras esferas claridades pero la realidad que yo he expuesto en muchas ocasiones ahora es que hay una multiplicidad de desarrollos posibles tanto de la ciencia como de la técnica no es un río no es un sendero que tenemos que siguen la ciencia y la técnica determinada sino que cabe una pluralidad de posibilidades pensemos por ejemplo en una técnica en la técnica humana hay una técnica animal anterior a la técnica humana y que existió precisamente mucho que me ha gustado bueno y esa técnica animal está determinada por la conservación del individuo y de la especie por imperativos biológicos pero cuando se produce el salto a la humanidad entonces nos encontramos con que los fines de la técnica ya no están fijados por imperativos de carácter biológico las necesidades humanas son necesidades relativas relativas a un proyecto cultural a un sistema de valores no son las necesidades físicas de la humanidad se pueden suprimir y llegamos al caso del suicidio incluso del suicidio colectivo cuando piensa un grupo humano por ejemplo que no merece la pena ya conservar la vida lo anteponen el honor la independencia determinados valores a esto por otra parte tenemos las políticas de austeridad los sacrificios que han impuesto ya razones racionales o seculares o razones religiosas del imperativo del ayuno en tantas religiones es decir que no son ya los instintos sino las pulsiones abiertas dirían los psicólogistas aquellas que guían a los ex bueno y estas están condicionadas por el proyecto cultural en ese sentido yo utilizo una expresión que es la de formación cultural basándome en las formaciones económico-sociales de que hablaba Marx pero y Engels pero dándole un sentido más amplio e introduciendo entonces todos estos elementos que son el sistema de valores la organización del poder para explicar de esta manera como esta pluralidad de orientaciones que puede tener la técnica que puede tener la ciencia se dispersa y nos plantea entonces el problema de determinar un modelo de cultura temerán hay un ejemplo que yo cito en el animal cultural muy expresivo de tecnologías opuestas que es el de es un ejemplo en una comunidad primitiva de los indios guayaqui entre los indios guayaqui hay dos instrumentos que tienen un valor el arco y la cesta y estos instrumentos corresponden el arco al sexo masculino la cesta al sexo románico y cuando llega a la pubertad un varón se fabrica un arco cuando llega a la pubertad una mujer se fabrica una cesta y está prohibido que rigurosamente es una exclusión social aquel que si una noche coge un arco como la cesta bueno pues a mi modo de ver en este pequeño en estos dos pequeños objetos se simbolizan dos tipos de desarrollo tecnológico el desarrollo tecnológico que es el de la violencia sea bélica sea la caza etc y otro desarrollo que cambio que es la conservación la cesta ha sido para conservar los alimentos para la nutrición es quizá un ejemplo muy pero que me parece que ilustra esta idea de que hay lo que yo llamo una polimotecnología la técnica de la guerra que se ha desarrollado tanto pero hay en cambio la la yatrotecnología no hay nada a cuidar a los seres humanos las técnicas de enseñanza las técnicas de desarrollo de la humanidad claro estamos en una época en que al mismo tiempo los gastos militares crecen cuanto a recordar incesantemente mil millones de personas mueren en el mundo de hambre este es el mayor fracaso de la técnica entonces yo lo que propongo y desarrollo es una inserción de la técnica dentro de dentro del complejo cultural dentro de lo que llamo la formación cultural tengo aquí unos esquemas que creí que se iban a poder proyectar pero no sé pero no es posible hacerlo por por razones de que no está bien y aquí en estos en este esquema lo pueden ojear entonces en mi libro el animal cultural planteo la manera en que la técnica la tecnosfera bueno es decir todo este resultado la técnica que termina por encima de la biosfera otra nueva realidad que es la tecnosfera claridades que además hoy día se encuentran en muchos momentos en una relación cognitiva pues la tecnosfera si no la controlamos tiende a destruir la biosfera pues bien esta tecnosfera es resultado por una parte el medio natural las posibilidades que nos ofrece y luego las necesidades humanas pero estas necesidades humanas yo las planteo como necesidades no solamente biológicas y demográficas creo sino también como necesidades que provienen del conocimiento de la realización expresiva del sistema de valores y que además el poder estructura según las frases sociales en cada cultura de este choque entonces resulta claro la necesidad de producir un reajuste entre el medio y las necesidades humanas pero reajustes que son relativos a este modelo de desarrollo cultural que cada uno explique y que también están condicionados por el desarrollo técnico por la capacidad ergonómica como digo por el conocimiento de la información y de aquí resultan distintos modelos de desarrollo uno de ellos es el del capitalismo que introduzco aquí me parece que me estoy extendiendo mucho y no querría me restar ya 5 minutos 5 minutos sí muy bien muchas gracias entonces esto nos sitúa en la necesidad de elaborar no solamente rescatar el valor de la ciencia como investigación pura no de estructurar nuestra tecnología de manera que esté al servicio de los seres humanos sino realizar realmente todo un proyecto cultural que modifique muy profundamente las cosas yo al respecto recuerdo en un viaje a la Unión Soviética una delegación del Partido Comunista que fuimos a ver un campamento de pioneros cerca de Leningrado y luego cuando nos volvíamos hacia Leningrado nos dice con mucha satisfacción uno de nuestros viejos y ahora van a ver ustedes la cola de automóviles que se forma para entrar en Leningrado yo pensé bueno esto es el ideal estamos aquí imitando el modo de producción capitalista estamos imitando todos los defectos del capitalismo en lugar de hacer una realidad distinta y yo respecto creo recordar como Rista la Ibarro por ejemplo han criticado la manera en que los países socialistas sí, sí claro también era impacto por necesidades estaba jugando el campo ajeno se reproducían los modelos de vida y de desarrollo propios de los países capitalistas y parece que la finalidad era llegar a Métrica partiendo de países mucho más empobrecidos pero llegar al sistema de vida capitalista tenemos que proponernos en este sentido la creación de un modelo de cultura y de modelos de vida completamente distintos Rista Máho Máho lo intentó en parte Máho después tan criticado y acusado pero que realizó realmente iniciativa en la Universidad Autónoma de Madrid y se le dio una tesis sobre la de no estar de la revolución cultural por alguien que la conocía bastante bien que en el 70% de la revolución cultural era positivo en todo caso pendientemente nos habrá el momento de discutir lo que ha ocurrido en China en la revolución en China en todo caso si querría señalar como hay un esfuerzo por introducir nuevos modelos de convivencia y de desarrollo en una época y esto es el gran problema que tenemos que plantearnos cuando se habla de la utopía se ha difundido un dicho no sé si a de Javier Pradera que dice y la utopía para las bibliotecas es un dicho de conformismo tenemos que ser ahora realistas dejarnos de utopía dejarnos de sueño ciertamente Marx había que indicado la utopía pero Bloch realizó un desarrollo que se llama la utopía completa concreta enormemente positiva y cuando se dice que la utopía debe quedar para las bibliotecas yo digo pero no estamos viviendo en plena utopía tecnológica lo que recordábamos antes los sueños aquellos remotos pasadas generaciones han hecho realidad nuestra vida tiene posibilidades enormes pero la utopía tecnológica si no está en el marco de la utopía social se convierte en una realidad de destrucción de frustración de obligación de los seres humanos esta es la consideración final que yo creo que pueden cerrar muchas gracias muchas gracias bueno pues primero felicitar a sus organizadores por este evento y por también la oportunidad de estar aquí hablando de estos y también por eso de tener la oportunidad otra vez de ver Carlos París de la acción siempre muy estimulante bien yo más o menos al fin y al cabo hay muchas de las cosas que para los París he comentado que evidentemente pues no es de alguna manera compartido todo son ideas que están muy en la tradición del marxismo y por lo tanto muy en la tradición de la discusión sobre la ciencia y la plantología y yo creo que el exponerlo de esta manera tan sistemática pues ayuda mucho a organizar y a finalizar luego los distintos discursos pero bueno yo voy a hacer aquí una exposición un poco diferente porque quiero abundar en un asunto que me inquieta bastante y que quería poner en consideración del público para discutir así que voy a empezar rápidamente porque además no tengo mucho tiempo a mí me parece que los temas fundamentales que se tratan cuando hablamos de ciencia tecnología y sociedad y del marxismo evidentemente estamos hablando de la problemática no solamente del marxismo sino de la problemática filosófica prácticamente más importante y acuciante que puede tener el discurso filosófico a partir del siglo XIX en virtud de toda una serie de transformaciones y de la sociedad que tienen que ver con la introducción de la ciencia como ha comentado Carlos París y de la conversión de la ciencia en factor de producción en el factor que alimente y que dirige el proceso productivo en los países bien claramente el marxismo ya desde yo creo que aunque es una cuestión que se ha discutido mucho pero yo creo que ya ha quedado prácticamente resuelta el papel de la distinta aportación que se le puede atribuir a Marx o a Engels en relación con las reflexiones sobre la ciencia yo creo que después del libro de Tristan Hamm del gente mal comunista esta biografía que acaba de salir ahora en Anagrama sobre Engels ha quedado completamente resuelto digamos el grado de originalidad y de importancia que las pensamientos digamos de Engels y la aportación de Engels ha pedido sobre todo en la reflexión sobre la ciencia en la tradición marxista incluso para el propio Marx aparte de haberle proporcionado toda una serie de informaciones absolutamente vitales y fundamentales para la construcción del trabajo de capital los libros más importantes sobre la función de la ciencia el significado de la ciencia incluso la propia estructura del desarrollo científico son los libros de Engels concretamente la tidurin y textos más breves que fueron ampliamente difundidos y que generaron realmente un clima de opinión y una visión de lo que es el marxismo desde el punto de vista de la reflexión sobre la ciencia que es el libro de socialismo científico pero por supuesto no podemos olvidar el texto de la analítica de la naturaleza un libro que él no llegó a terminar y que acabó siendo uno de los referentes en la construcción del socialismo en la Unión Soviética después de la Revolución si tenemos consideración el trabajo de Engels la importancia que la obra de Engels tuvo cuando empieza a publicarse en la Unión Soviética a partir de los años 20 junto con la aparición del libro del materialismo y del perivertidismo de 1908 pues ya tenemos ahí una visión de lo que es la ciencia para la Unión Soviética de lo que va a ser la ciencia para el marxismo como un factor claramente de producción hasta el punto de que evidentemente por razones históricas ya la ciencia tiene una capacidad digamos de orientar los procesos productivos industriales y tecnológicos pero la Unión Soviética lo va a hacer conscientemente desde el principio como una como una forma precisamente de manifestar la novedad de ese nuevo estado que se está construyendo que se está inspirando constantemente sobre todas las vanguardias y una de las vanguardias es claramente la obsesión por la tecnología y la obsesión por la ciencia y por el desarrollo científico caiga quien caiga y sea como sea y tirando para adelante haciendo cualquier tipo de en fin sin poner en consideración absolutamente nada en relación con unas consecuencias por ejemplo ambientales sociales de la innovación y de la introducción de la ciencia como factor de producción la idea claramente así se planteó en la ciencia va a ser un elemento va a ser el elemento vertebrador de la nueva sociedad soviética tal y como bien planteaba desde Lering toda la discusión aquella si hay una ciencia porque si hay una ciencia proletaria que era una discusión interesante a principios de los años 20 se resolvió claramente a favor de la noción de la ciencia como una persecución de la verdad y como un factor de transformación social y asumiendo la tradición científica occidental como la ciencia por excelencia y la idea de que la posibilidad de interpretar la ciencia como un factor relacionado con intereses sociales y demás efectivamente se consideró pero no se planteó la necesidad de construir una nueva ciencia como se empezó a discutir al principio de los años 20 con Rocano y más como yo supongo que todas estas cosas son conocidas por todos pero más o menos la idea de una nueva ciencia una ciencia marxista o una ciencia proletaria frente a una ciencia burguesa se planteó como la necesidad de buscar una nueva forma de concebir el mundo de construir el mundo y de organizar la sociedad también pero se impuso claramente la doctrina leninista de materialismo y pervertidismo en donde el concepto de verdad objetiva y el deseo de alcanzar o la tendencia del hombre a alcanzar un conocimiento pleno de todas las cosas se impuso sobre la necesidad de una sobre la la posibilidad revolucionaria histórica en el momento de buscar una ciencia que realmente orientara la sociedad hacia una sociedad mejor desde el punto de vista socialista al fin y al cabo las cosas se consideran en la misma dirección en la misma tendencia y lo que acabó pasando pues todo el mundo lo sabe acaba de decir a Carlos París aquí un aspecto interesante es el primero la idea de emulación de Occidente no es una idea estrictamente de una especie de vista como si la Unión Soviética tuviera una especie de complejo de inferioridad con respecto a Occidente sino realmente la idea de adelantarlos y de superarlos y de dar la pauta para el mundo futuro pero esa obsesión por la tecnología y la ciencia y la cientificización de todas las esferas de la vida soviética acabó derivando en una construcción de una especie de monstruo bestial que es el Estado soviético que es una estructura absolutamente brutal de carácter burocrático regulada por mecanismos tecnológicos y por una obsesión sistemática por la construcción del conocimiento como un conocimiento incluso esotérico la aparición de una casta impresionante de científicos de tecnólogos de ingenieros de burocratas que estructuraban y que realmente mangoneaban toda la sociedad y mantenían al resto de la población una especie de opresión angustiosa y asfixiante que en algunos momentos pudo considerarse una especie de paranoia sin fin sin futuro yo creo que la mejor expresión de esa sociedad burocratica siento mucho que haces estas digamos hablar de la siguiente manera que también soviética pero claramente hay que reconocer el aspecto burocratico se impuso sobre todas las cosas en el área de la administración de las cosas por encima de las personas convirtió la sociedad subiética gracias al desarrollo tecnológico y científico en una grandísima estructura burocratica pero por otra parte dio la pauta efectivamente a lo que iba a pasar en el resto del mundo porque ese modelo fue claramente seguido fuera del comunismo es decir el comunismo establecido de ese horizonte pero ese horizonte se impuso más allá de la sociedad soviética cuando Trotsky una vez expulsado de la Unión Soviética en México se planteaba la cuestión de qué tipo de sociedad era la que se había construido la Unión Soviética realmente había alguna posibilidad alguna esperanza para el socialismo de la Unión Soviética después de lo que se había hecho con todo el asunto del jabilismo con todas las persecuciones los masacres etcétera de repente apareció cayó en sus manos un libro de un tal Bruno R. cuyo libro prácticamente la idea del colectivismo burocrático que es el libro de Bruno R. se titulaba La revolución de los gerentes La nueva burocraticización del mundo este libro le dio la idea a Trotsky precisamente de empezar a atacar y a dirigir la interpretación de lo que era el mundo soviético como una especie de estructura de nuevo colectivismo burocrático que realmente aupaba a una clase social nueva que no era ni el proletariado ni los burgueses sino los burocratas que estaban organizando y controlando toda la sociedad soviética Bueno la historia de este Bruno de R. es muy interesante porque luego resultó ser un viajante de comercio italiano llamado Bruno Ritchi cuyo libro está publicado en internet ahora mismo se redictó en 1976 y es un libro impresionante que inspiró toda una serie de discursos sobre la nueva sociedad que surge de la intromisión cada vez más sistemática de la ciencia y la tecnología en la organización de la vida de las personas en los estados El libro de Burhan por ejemplo de la revolución de los gerentes animó mucho la misma idea de la democratización y en fin al final de alguna manera venía a corroborar la tesis de Masbebe según la cual el desarrollo de las unidades modernas con la introducción de la ciencia y la tecnología iba a acabar derivando en una sociedad de tipo burocrático en donde los individuos aparecerían completamente estructurados y organizados conforme a unos patrones de administración científicos y técnicos en donde todo quedaría regulado por así decirlo de alguna manera el 1984 de Orwell es una novela que representa o que trata de denunciar esa situación de la presión de la burocracia de la incapacidad del hombre para salirse de eso y el problema por lo tanto de la libertad un problema que está en la base de todos los movimientos emancipatorios que inspiraron el masivo de toda la revolución entonces ¿cómo es posible que de esa lucha por la revolución de esa lucha por la emancipación social se haya acabado en la democratización? pues seguramente por el mismo intento de introducir un modelo de sociedad economicista es decir basado en la racionalización de todos los procesos y en la economización de todos los mecanismos de todos los mecanismos de regulación social si Occidente puede parecer diferente es decir si Occidente paralelamente al desarrollo de la Unión Soviética puede parecer diferente como el horizonte de la libertad tampoco queda muy claro que eso haya sido así aunque es otro modelo pero el enfoque de más breve lo que viene a decirnos es que de alguna manera la Unión Soviética y Estados Unidos como países referentes de uno y otro de los modelos acabaron desembocando en una estructura parecida donde también la democratización de la vida es muy importante la regulación y la aparición de los trabajadores de cuello blanco que generan una nueva casta que son funcionarios burócratas intelectuales ingenieros etcétera que son los que realmente están tomando decisiones y regulando el desarrollo de esas estructuras yo tengo aquí una cita de General Nasr de un libro que apareció en el año 1999 sobre el desarrollo de la ciencia y de la técnica en Estados Unidos donde dice concretamente voy a citar directamente para que veáis para que lo pongan donde dice el desarrollo del mundo occidental durante el siglo XX estuvo en gran parte determinado por la posición militar de Estados Unidos y en la segunda guerra mundial la guerra fría y la guerra de Corea y Vietnam tuvieron una influencia profunda de hecho el dictador José Stalin puede considerarse un primer motor de rápido crecimiento de la economía occidental en especial durante la guerra fría el gobierno federal corredó su huella en la historia de la región mediante complejos militares contratos laboratorios de investigación y acuerdos como universidades se está refiriendo al desarrollo de la parte occidental de la parte oeste de Estados Unidos a partir ya antes de la segunda guerra mundial con lo que se llamó el complejo militar industrial y como todo el libro es un estudio interesantísimo de como todo el desarrollo económico de Estados Unidos durante el siglo XX ha sido dirigido estructurado por el Estado con inversiones absolutamente brutales del Estado con el fin de desarrollar la tecnología y la ciencia hasta sus máximas consecuencias desde el punto de vista productivo claramente con el ejemplo de la bomba atómica es clarísimo pero hay muy simples ejemplos de estos prácticamente todo lo que es ahora mismo los focos de desarrollo tecnológico como Silicon Valley y etc. en Estados Unidos son centros construidos y desarrollados gracias a la introducción al papel directo del Estado como eje y factor de desarrollo eso es una obviedad muy grande pero yo creo que es muy importante recordarlo para lo que estamos discutiendo aquí si la influencia dice Nars si la influencia del complejo militar industrial la historia de Occidente tanto en sentido estadounidense como en sentido mundial hubiera sido muy diferente este complejo no fue la conspiración y esto es muy importante amañada contra el pueblo resistente fue un producto de lo que los habitantes del oeste americano y los estadounidenses más en general querían claramente podría haber hecho otros usos de sus energías pero lo mismo se podría decir de los ciudadanos del imperio romano durante su apogeo bueno me quiero decir lo siguiente que el sistema burocrático no solamente si en la Unión Soviética trató un grado digamos de hiperdesarrollo o de hipertrofia tan grande no significa que el modelo burocrático de organización de los estados no haya sido muy eficiente y prácticamente universal sobre todo en lo que se llaman las sociedades industriales prácticamente las sociedades de nuestro mismo estado España en el entorno etcétera todos han alcanzado precisamente digamos el grado de desarrollo en el que están ahora gracias a la introducción a la organización de estados de un estado que ha intervenido en todas las esferas de la economía y sigue interviniendo en todas ellas en la Unión Soviética el asunto era mucho más directo en los países occidentales puede haber sido más o menos directo pero la intervención del estado en el desarrollo de los países y por lo tanto la la instrumentalización de un cuerpo de una casta burocrática enorme junto con el propio compromiso de alguna manera directa o indirecta de los ciudadanos en el desarrollo de sus estados ha sido absolutamente eso yo creo que es indiscutible incluso podría decirse que la propia situación de los políticos actuales en los países como España de alguna manera responde a esa misma herencia de burocraticación de alguna manera los propios políticos actuales a esta política actual española responde a ese mismo cuerpo burocrático que ha estado presionando regulando y estructurando la posibilidad de la guerra sin que el estado no se puede entender absolutamente nada de lo que pasa en la economía española no ahora sino durante todo el siglo XX y en los demás países igual la Unión Soviética tuvo la dificultad de que para desarrollar esa burocracia también innovó en las formas de explotación de trabajo como nunca se había conseguido yo recomiendo el libro del Stalin desconocido de los hermanos Medvedev que efectivamente fueron disidentes como sabéis pero que explica con una claridad meridiana impresionante con datos absolutamente escalofriantes el papel de los gulags de los miles y miles de personas que estaban en campos de concentración trabajando como esclavos para el desarrollo de la gran industria del gran complejo industrial y militar soviético un complejo militar y industrial basado en el conocimiento por lo tanto también en el secreto y que obligaba a esas personas que estaban trabajando en esos sitios a no poder volver a llevar una vida normal nunca más la idea del gran hermano no era tanto que te estuvieran viendo por una ventanilla todo lo que tú haces sino simplemente el hecho de que tu futuro quedaba absolutamente condicionado por haber tocado haber estado cerca haber acariciado el secreto militar el secreto científico el secreto teontológico después de trabajar en los campos de concentración te mandaban más lejos todavía a las zonas del este de Siberia donde se manifestaban donde en aquellos tiempos eran mucho más de la comunidad entonces ¿qué ocurre? pues que a partir de los años 50-40 empieza a proyectarse un nuevo tipo de discurso que es además muy típico pero es un esparrero lo que ocurre en otros movimientos ideológicos empieza a proyectarse un discurso de esperanza precisamente basado en la crítica radical y en la observación de lo que está ocurriendo en estas nuevas sociedades burocratizadas que fueron amplia y perfectamente analizadas por toda la escuela de Frankfurt por ejemplo yo creo que el libro del hombre unidimensional de Marcuse es un monumento a la reflexión sobre la nueva burocracia si excluimos por ejemplo el libro de 1984 de Eauhue como novela que representa toda esta historia pero al margen de esto de una reflexión sobre el estado moderno sobre las limitaciones y el estrechamiento del ámbito de la libertad del individuo como se hace en el renomino unidimensional de Marcuse que creo que es en fin que ayuda además muchísimo a comprender la situación en la que está muy siempre presente que vivimos realmente está pronosticado todo eso entonces empieza a aparecer la idea de proyectar la salvación proyectar efectivamente decir que la revolución se hizo demasiado pronto que no había que hacerla en la sociedad industrial empieza a plantearse la separación de una nueva categoría histórica aparece el concepto de sociedad postindustrial es decir empieza a decirse que todas esas sociedades burocráticas nacidas de la revolución industrial eran lugar como la parte pues eso a Estados Unidos complementar industrial en los países occidentales y por otra parte también a los países socialistas con gran democratización y demás es decir que todo ese proceso todo ese periodo histórico corresponde a lo que se llaman las sociedades industriales sociedades que están camino de desaparecer es decir que vamos hacia un mundo mejor que es el mundo de la sociedad postindustrial Daniel Bell aquí le traigo el libro porque me parece uno de los libros que hay que leer en este momento es un texto absolutamente fundamental si queremos realmente seguir siendo más en el sentido de afrontar los conflictos del presente y analizarlos con el fin de proyectar transformaciones sociales para mejorar hay que leerlo este libro empieza a analizar el concepto de sociedad postindustrial y a proyectar la idea de que hay un nuevo periodo que se abre cuando se hayan desarrollado completamente las fuerzas productivas de la sociedad industrial cuando se haya acabado con la burocracia cuando se haya superado esa situación entre otras cosas porque de alguna manera los estados han construido todas las infraestructuras necesarias para el desarrollo posterior de la sociedad y demás entonces por un lado Marco se mismo en el hombre unidimensional empieza a proyectar la idea precisamente de que la sociedad postindustrial nos va a abrir un nuevo horizonte donde realmente el hombre se va a liberar y donde realmente el hombre se va a manifestar en toda su plenitud Prado Manrixta que ha sido citado aquí también en un libro también extraordinariamente interesante porque hace una descripción un análisis absolutamente rigurosísimo de esa sociedad burocrática desde la perspectiva de la primavera de Praga el libro La civilización y la encorcijada es un texto impresionante lleno de argumentos de una lucidez impresionante que sorprende porque está proyectando el mundo en el que vivimos de alguna manera sin todavía tener las claves para ello porque no se ha desarrollado prácticamente nada relativo por ejemplo a las nuevas tecnologías y sin embargo están ya planteando cuestiones en relación con la educación con la formación permanente etcétera que ahora mismo son para nuestra cadera la discusión sociológica la discusión política la discusión filosófica entonces Rado Manrixta vuelve a decir lo mismo es decir que hay un montón de textos en el artículo para la comunicación pero bueno insiste en que la sociedad postindustrial que él no llama sociedad postindustrial sino lo llama la sociedad científico-técnica la civilización científico-técnica que se va a abrir con el desarrollo de las nuevas tecnologías esa sociedad científico-técnica es la que va a dar la oportunidad del hombre para realizarse con plenitud tal y como planteaba el marxismo en sus orígenes con un proyecto revolucionario alcanzar la plenitud de lo humano superar la diferencia de clases la lucha de clases y abrir el periodo de la historia de la humanidad ese periodo de la historia de la humanidad se abrió con la Unión Soviética no, ya empieza nadie a decir todo ha sido un engendro ha sido un estado burocrático realmente se va a abrir ahora con la revolución científico-técnica con la sociedad postindustrial aparece ya en el Riff que por ejemplo en el año 1995 escribió un libro que se titula El fin del trabajo el fin del trabajo empieza a especular sobre la misma idea ahí que se está acabando la sociedad industrial empieza una nueva etapa y empieza a decir la nueva etapa la nueva etapa postindustrial tiene este perfil según Ritzke los estados geográficamente relacionados entre sí los estados modernos los estados burocráticos se encuentran de repente así mismo con una relevancia cada vez menor y sin una misión clara y definida dice los servicios que el estado propone a través de la estructura burocrática deben ser sustituidos por la introducción de un nuevo tipo de lo que llama un tercer sector que es el sector de los voluntarios dice el tercer sector ya se ha abierto a la sociedad dice las actividades de la comunidad abarcan una amplia gama desde los servicios sociales a la asistencia sanitaria a la educación y investigación de la región y la educación es decir que a partir de esa nueva sociedad donde ya la búsqueda ha sido abandonada los estados también pertenecen a la etapa de la sociedad industrial y lo que se nos abre por delante es una era en la que ya no es necesario que el estado intervenga con los servicios bueno prácticamente para proporcionar a todos los individuos las mismas oportunidades etcétera sino que ya habrá que ser una cuestión de voluntariado es decir la gente consciente voluntaria pues va a ofrecer educación gratuita va a ofrecer atención sanitaria va a ofrecer atención jurídica por pura voluntad por puro voluntarismo es decir para digamos manifestando esa idea de la superación del estado bueno como es un videólogo al servicio de intereses más tarde tampoco hay que darle mucha importancia pero sí que representa de alguna forma lo que es lo que se está pronosticando como esa nueva sociedad la sociedad de la información y la comunicación también se llama así sociedad de la información y la comunicación ahora estamos empezando a entrar en esa nueva sociedad realmente es una sociedad postindustrial se puede considerar realmente se puede considerar nuestra sociedad como una sociedad postindustrial es pura apariencia sigue siendo una sociedad industrial es imposible que deje de ser una sociedad industrial la capa la necesidad de producción de distribución de bienes de consumo que hay actualmente no la ha habido nunca en la historia esa necesidad es absolutamente indiscutible para la organización de las sociedades modernas son sociedades industriales no son posibles lo que sí es verdad es que lo que caracteriza la sociedad actual es eso de la información y la comunicación ahora bien voy a dejar aquí esta es la cuestión para que yo quería llegar desde el principio esta nueva sociedad de la información y la comunicación que se nos abre ante nosotros es realmente un horizonte para la libertad el horizonte que Ronaldo Arquista o que Marcuse en la escuela de Frankfurt planeaban como el verdadero camino para la libertad puede ser aparentemente sí el desarrollo de las nuevas tecnologías ha favorecido todo tipo de especulación sobre las posibilidades de las nuevas posibilidades del hombre la comunicación de la liberación de la emancipación de la acceso a la información etcétera pero todo eso es mentira ¿qué significa la sociedad de la información y el comercio con la información? el desarrollo y esto ya es una cuestión técnica pero es necesario decirlo el desarrollo de las sociedades informacionales como la nuestra de las nuevas tecnologías de internet sobre todo están permitiendo la aparición la reestructuración de las sociedades burocráticas a unos horizontes en donde que nunca habíamos llegado a alcanzar desde el punto de vista de la capacidad de control y gestión de la información que cada uno de nosotros produce sistemáticamente nunca en la vida se había dado la posibilidad de un gran hermano tan real como en este momento si el gran hermano de 1984 necesitaba que el objeto de observación se pusiera delante de la cámara inconscientemente ahora todos y cada uno de nosotros estamos fabricando información que contribuye evidentemente a un hipernegocio pero también está dando las claves y las herramientas para el control sistemático de cada una de las cosas que hacemos y no digo yo que eso sea ni bueno ni malo lo que quiero decir es que nace una nueva forma de organización burocrática una nueva forma de control social que a lo mejor no necesita la intervención del Estado sino de las grandes corporaciones que son las que ahora mismo están ofreciendo las herramientas para que nos esclavicemos y al mismo tiempo los instrumentos de gestión y de comercialización de la información son un ejemplo si las páginas web estas que vosotros conocéis todo esto que se llama el web son páginas web diferentes a las que aparecieron cuando empezó la internet son páginas en las que todo lo que hacemos queda registrado porque su función y su estructura consiste en que yo vendo información y modifico los datos en un servidor supongo que todos entendéis todo como la red de internet internet es una estructura de servidores no de ordenadores cuando nosotros hablamos de internet es una red de ordenadores nos comunicamos todo es mentira eso es una apariencia la realidad de internet ahora mismo yo quiero ser abuelo pero es la realidad es una red de servidores de grandes empresas que recogen información y la registran y la analizan y la cruzan cuando tú tienes que al instante en facebook tú haces un perfil de tu persona puedes mentir pero lo cierto es que la mayor parte de la gente pone hasta el día de su cumpleaños las fotos de su sector y su foto más actual en el último viaje que ha hecho la información que tú pones en facebook con tu perfil personal queda registrada no en internet no cuando tú vas a tu ordenador no queda en tu ordenador tampoco no es que lo vea tu amigo o vecino del programa ni tu prima no es eso esa información queda registrada en un servidor un servidor conectado con otros servidores de una red empresarial que se llama facebook o lo que sea esa red esos datos los tiene registrados los de 700 millones de personas ahora mismo hay conectados a facebook alimentando información actualizando información sistemáticamente a diario de toda esa cadena de tus cosas recogidas en servidores pero claro no son facebook luego tienes una cuenta en google no es muy igual tienes una cuenta con tu perfil personal con tu información y pones datos actualizados de tus correos electrónicos de comunicación etcétera eso que puede parecer que solo lo ves tú no es verdad queda recogido en unos servidores que también pueden estar en el mismo edificio por ejemplo ahora en castellón se ha construido un edificio inteligente cerrado herméticamente donde nadie entra porque están allí los servidores de twitter de facebook o de google o de otras empresas cruzando información si cruzamos esa información con la información digitalizada de nuestros datos bancarios o de los datos de la seguridad social o de sanidad pues estamos generando una cantidad un aporte de información y además la industria moderna la tecnología moderna es capaz de gestionar toda esa información regularizarla y orientar los medios de comunicación a partir de como nosotros vamos modulando lo que nos interesa a través de esos medios es decir la posibilidad que hoy en día hay de control de la población de ese gran hermano de Orwell es absolutamente inaudible lo decía yo para que veáis un poco la cuestión de como la sociedad postindustrial y el desarrollo tecnológico nos está abriendo nuevos horizontes de burocracia donde a lo mejor ya el Estado no es necesario hay otras formas de control social muchísimo más eficientes las que dependen de nuestra propia voluntad encajados en esa fuente constante de transmisión de información nada más gracias aplausos 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 no es necesario